... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempe, soy Fernando Palomo. Aquí estamos en este partido internacional, un amistoso, es cierto, pero con una tarea importante por realizar, labrar el camino que seguir para más adelante. Sí, realmente un partido muy interesante que tenemos ahora, donde veremos a ver cómo se desempeñan o qué están buscando los técnicos principalmente, a ver si encuentran algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya partido que ha preparado el fútbol este día, la selección italiana contra Francia! Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional. Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo, y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que esté fuese. Este estadio olímpico de Roma, Marito, que se levanta de esos parques del foro itálico con una sensación de modernidad nostálgica. A ver si me explico. Es que parece nuevo, pero es lo viejo de antes. Claro, y hay algunos detalles que con lavándole un poquito la cara, ya parece nuevo. Este es uno de ellos, lo que pasa es que es tan difícil llenarlo. Ahora echamos un vistazo al clima para el partido de hoy. No es necesario ni siquiera ver la gráfica. La lluvia es evidente. Se ha movido la pelota. Nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Gran atajada, pero sigue el juego. Griezmann. Paul Pogba. Canté. Ha barrido espectacularmente bien. Prepara el cañonoso. Se anima y le va a dar. Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Canté. Ahí la tiene Griezmann. Olivier Giroud. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Canté. Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli. Matuidi. Venían bien y la han perdido. Desde la banda puedes entrar. Y el defensa que rechaza el centro. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. Alessandro Florenzi. Mbappé. Un titi. Un titi. Canté. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Florentz. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Mbappé. Mbappé. Oliver Giroud. Mbappé. Ahí está. Un golazo. Un golazo. Por ahí marcarlo. Formidable. Qué pedazo de gol, Marito. Cómo la prenda de volea. Es un gol para festejar durante mucho tiempo. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Alessandro Florenzi. Alessandro Florenzi. Y postea. Gol. Igualar en el partido. Ahora el resultado refleja paridad en el marcador. Este sí que es un golazo. Mira que la pelota pasa al lado del arquero y este no la puede agarrar. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Apenas un minuto de tiempo añadido. Matuidi. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Bolvo y sigue tembló todo el arco! Bueno Marito, llegamos al entretiempo de este partido internacional atractivo. Ahora para el análisis profundo, creo, más adelante. Ahorita es un cafecito, ¿no? Sí, un cafecito. Toda la tranquilidad del mundo. Hemos visto un buen partido. Dos grandes equipos. Desde luego el análisis aprobada en la serie de metodologías. Muy bien. Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido Porque parece que no se conocieron Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota Paul Pogba Esa pelota que va por la banda Esa pelota ha salido en lateral ¿Qué tal esta? Lleva peligro Paul Pogba Olivier Giroud Limpio, limpito para robar el balón Esa pelota no es más de ellos Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza Acá está claro, la intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio ¿Está todo listo? Se va a hacer el cambio Ahí levanta el balón, alejándolo del área Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina Sabiendo que este jugador no le pega bien Parece que tuvieron los pies redondos Matuidi Canté Mbappé Esa pelota les ha quedado en el medio campo Valaria Mancita le llegó Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro Ha decidido el entrenador realizar un cambio Decide reventar la pelota Y le pega Era para ponerse al frente en el marcador Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Aleja la pelota de su portería Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores Es increíble ¿Cómo se lo pega? Y así le pega la pelota Hasta parece fácil con un arquero así La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen Brillante como le ha robado la pelota limpiamente La pelota que se escapa por el costado y saca de manos Enorme el paradón del arquero de puntita nada más Insigne Lateral Y la chimbomba va a ser suya Esa pelota ha salido en lateral Muy buena defensa Le sacó el balón y ni cuenta se dio Mucha paridad entre estos dos equipos Quedan pocos minutos ¿Quién lo gana? Esta puede ser la jugada del triunfo Ahí se va a venir el cintro Muy buena la entrada y la pelota es suya Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado Igualado Gracias por ver el video ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!